Este viernes se aprobó la reforma a la fracción cuarta del artículo 24 del reglamento para el otorgamiento de becas del municipio de Durango, en el cual los estudiantes con alguna discapacidad física o intelectual recibirán una beca del 100%, así lo dio a conocer Normesela Rodríguez Contreras, titular de la Dirección Municipal de Educación Pública. Estamos muy contentos en la Dirección de Educación al impulsar esta modificación al reglamento de becas porque es respecto a la posibilidad de que sean más inclusivas, como ya están contempladas en el mismo reglamento, pero había un requisito específico para los estudiantes con discapacidad en donde se les pedía la boleta de calificaciones. Sin embargo, en el reglamento de becas se pronuncia específicamente que en el tema de discapacidad se pueden apoyar a los alumnos de discapacidad física o discapacidad mental y en este caso liberamos este requisito para los estudiantes de discapacidad mental y con el apoyo del cabildo de los regidores pues esto va a ser posible porque ya no va a ser un requisito las calificaciones para los alumnos que se encuentren en esta condición.